Lo que quiero hacer en este vídeo es retomar la información del vídeo pasado que tenía que ver con programadores, pero ahora de una forma un poco más visual. Aquí dibujé una gráfica también utilizando la hoja de cálculo y para esto hice lo siguiente, puse en este eje horizontal la cantidad de líneas de código por mes, déjame ponerle por aquí que es la cantidad de líneas de código por mes, entonces es esta información de aquí, ok, esto que estoy poniendo en un color verde y acá en el eje vertical puse costos, ¿qué costos? pues de todo tipo, los fijos, los variables y el costo total y estos los podemos diferenciar aquí en la gráfica según el color de la línea. Esta línea verde amarilla es de costos fijos, esta línea naranja es de costos variables y finalmente la línea azul es del costo total. Vamos a ver cada una de ellas así una por una porque hay cosas interesantes que decir. Vamos a empezar con los costos fijos. Para empezar podemos ver que esto de aquí simplemente es una línea horizontal, eso no debería de ser tan sorpresivo porque justo los costos fijos, pues están fijos, no dependen de la cantidad de programadores, pero ojo, aquí tenemos líneas de código por mes, entonces es un poquito distinto a lo que dijimos en el vídeo pasado. Antes decíamos los costos fijos no dependen de los programadores, pero ahora estamos viendo que los costos fijos tampoco dependen de las líneas de código por mes, lo cual es más o menos intuitivo ¿verdad? Eso más o menos tiene su explicación. Bueno, ahora pasemos a los costos variables. Estos en efecto van cambiando ¿verdad? van cambiando según nos movemos hacia la derecha, pero mira aquí se van acumulando más estos costos variables, por este fenómeno que decíamos que se va perdiendo, este que se va perdiendo utilidad, adicional con cada programador que metemos, porque se tienen que organizar. Pero bueno, de cualquier forma aquí tenemos esos puntos de costos variables, por ejemplo por acá que más o menos son como... como 9.000 líneas de código, tenemos un costo de como 300.000, entonces este punto correspondería a 9.000 líneas de código y 300.000 de costos variables a este de acá. Bueno, muy bien. Finalmente vamos al costo total, al costo total que es este que está en azul, el costo total si te das cuenta simplemente está 150.000 pesos arriba del costo variable, es decir nada más para obtener esta línea azul, lo que tenemos que hacer es sumar en cada valor de líneas de código por mes, estas dos funciones, las de costos fijos y las de costos variables. Como el costo fijo es fijo, pues es constante, entonces estas líneas siempre están separadas por la misma cantidad. Ahora una cosa curiosa con estas líneas es que se enchuecan, que aquí cuando nos acercamos a muchas líneas de código, como que se enchuecan hacia la izquierda y la explicación para esto es justo, esto que platicábamos en el vídeo pasado, acerca de que, de que tener más programadores disminuía la eficiencia, justo estamos pues pagando por más programadores, sin embargo eso causa tener menos líneas de código, porque hay programadores que tienen que volver a hacer el trabajo, porque hay más juntas, porque hay más distracciones. Ok, nada más déjame marcar por aquí los colores correspondientes, esto es costos variables, el naranja y esto de acá es costo total, el que está en azul. Muy bien, entonces eso es con respecto a los costos fijos, variables y el total, pero ahora quiero hablar acerca de los costos promedio, también fijos, variables y total, y para esto voy a hablar en términos dependientes. Ahora, si... si no te es muy familiar el término dependiente, te recomiendo que veas los... los vídeos que tengo en la sección de álgebra, pendiente, ¿si? Básicamente la idea detrás es... es que tan inclinada está una recta. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos esta recta y esta otra, una forma de medir que tan inclinadas están, es checar cuánto cambiamos en y, de este punto a este punto de acá, le voy a poner aquí el cambio en y, y ver pues esto como es con respecto al cambio en x, o sea de aquí a acá, de aquí a acá, este cambio. Bueno, entonces cuando tenemos una recta así, definimos la pendiente, o sea justo la pendiente, la pendiente es igual al cambio en y, dividido entre el cambio en x. Muy bien, entonces ¿qué sucedería con esta recta de acá? Por ejemplo, ésta parece tener un cambio en x similar a la de la izquierda, quizás un poquito más grande pero similar, y un menor cambio en y. ¿Va? Entonces el cambio en x es igual, el cambio en y es... es... el cambio en y es un poco más chiquito, entonces la pendiente va a ser más chiquita, porque el numerador se hace más pequeño. Entonces aquí le pongo que tiene menor... menor pendiente... pendiente. De modo similar, si tenemos una recta más o menos así, entonces ahora su cambio en y... su cambio en y va a ser muy grandote, su cambio en y va a ser chiquito, el numerador es grande, el denominador es pequeño, entonces éste tiene una pendiente alta. Le voy a poner así nada más, pendiente alta... alta. Muy bien, pero ¿qué tienen que ver estas pendientes de rectas con nuestros costos fijos promedio, o costos variables promedio, o costo total promedio? Bueno, vamos a pensar un poquito en cómo calculamos este costo fijo promedio. Justo lo encontramos dividiendo este costo fijo, 150.000 pesos, entre la cantidad de líneas de código por mes, que son 4.000. Muy bien, pero déjame marcar un punto por acá, lo voy a poner con este color rosa, muy notorio, déjame marcar este punto de acá. ¿Y cuánto es esta altura? O sea, ¿cuánto es esta altura de acá? Pues esta altura de acá justo es 150.000, sí, es 150.000, porque es el costo fijo. ¿Y cuánto es esta... esta... bueno, cuánto mide esta línea horizontal que estoy marcando? Pues esta línea horizontal mide la cantidad de líneas de código, es decir, 4.000. Entonces, ¿qué pasa si nos fijamos en el cambio en y, dividido entre el cambio en x? Pues justo estamos haciendo 150.000 entre 4.000, estamos encontrando el costo fijo promedio. Entonces, precisamente, el costo fijo promedio es la pendiente que se hace desde el 0,0, hasta este punto de acá, es la pendiente que tiene esta recta. ¿Sale? Esta recta de acá. De modo similar, este 21.43 es la pendiente que tiene esta recta de acá. Y observa, aquí tenemos... bueno, aquí tenemos una recta con una cierta pendiente, que está inclinada de cierta forma, pero esta otra recta de acá, está inclinada... está menos inclinada, está un poco más horizontal. Entonces tiene una menor pendiente, lo cual tiene sentido, porque refleja un menor costo fijo promedio, que habíamos dicho que venía de dividir el costo fijo entre una mayor cantidad de líneas de código por mes. Ok, entonces ahí ya tenemos esta interpretación en términos de pendientes, de los costos fijos promedio, son la pendiente de cada punto en esta línea horizontal, al 0,0. Vamos a pensar qué sucede ahora con los costos variables promedio. Entonces déjame ponerle que... esto lo puse en color rosa, para ir llevando la cuenta de que estamos haciendo. Ahora voy a pasarme al color morado. Y ahora con los costos variable promedio, va a pasar algo muy similar. Otra vez, lo que estamos haciendo es dividir estos 100.000 pesos, entre la cantidad de líneas. Entonces ahora estamos dividiendo esta cantidad... a ver, bueno aquí serían 100.000, aquí serían 200.000, vamos a poner 200.000 para que no quede tan encimado con... con el otro ejemplo. Entonces serían estos 200.000, dividido entre las 7.000 líneas de código que tenemos. Entonces ahora es la pendiente, pero no hacia un punto de la línea verde, verde amarilla, sino ahora hacia un punto de esta línea que es más como naranja, ¿verdad? Naranja roja, entonces ahora lo que tenemos es esta línea de acá, que acabo de dibujar. Ojalá no se esté encimando mucho con las rosas, pero es esta de acá. Y de modo similar, ahora si queremos, digamos, el costo variable promedio para este punto, para las 10.000 líneas de código, o sea 4 programadores, entonces ahora tenemos esta línea de acá. Bueno, déjame borrar un poquito para decirte algo al respecto. Mira, teníamos por acá un primer punto, ¿verdad? Este es el primer punto naranja. ¿Y qué sucedió con la pendiente de esta recta? Va a quedar un poco encimado, pero bueno, de esta recta con esta recta de acá. Pues esta recta tiene una pendiente así chiquita, y luego esta de acá tiene una pendiente, pues un poco más grande. Entonces eso quiere decir que el costo variable promedio aumentó. ¿Va? De modo similar, otra vez va a crecer la pendiente yéndonos hacia este punto, y entonces el costo variable promedio va a ir aumentando y aumentando, que tiene que ver con este fenómeno de que se va perdiendo utilidad por cada programador adicional. Bueno, ok, entonces eso, esa es una observación importante. Y finalmente vamos al costo variable. Este lo voy a poner con un color como rosa, ajá, con este color rosa de acá. Y de modo similar el costo, el costo total, perdón ahora vamos al costo total promedio, el costo total, es la pendiente otra vez de puntos, pero ahora sobre la recta azul, hacia el 0,0, así este, hacia este punto de acá. Entonces déjame trazar algunas líneas para ver qué sucede. Aquí tenemos al 0,0, luego aquí tenemos otra. Aquí está pasando algo interesante, observa como la pendiente empieza siendo alta, pero luego disminuye, luego se queda igual. Bueno, más o menos igual, debería de ser igual porque los dos son 50, y luego vuelve a crecer. Entonces una vez más, podemos interpretar este costo total promedio, como pendientes que van del 0,0 a estos puntos de acá. ¿Por qué? Porque justo el costo total promedio es dividir el costo total, entre la cantidad de líneas de código por mes, entonces digamos, si tenemos este costo total de por acá, que es como 600 y cachito, debe ser este, 650.000, estamos, lo que estamos haciendo al obtener el costo total promedio, es dividir esos 650.000, que es este cambio en y, este cambio en y, dividido entre las 10.000 líneas de código. ¿Sí? Las 10.000 o, más bien en este punto de acá, el que había dicho ¿verdad? Las 10.600 líneas de código. Ok, entonces otra vez, ahí tenemos una interpretación en término dependiente, para el costo total promedio, ya nada más déjame pasar al costo marginal promedio, y ese tiene un poquito más de chiste. Déjame borrar algunas de las líneas, ahí está. Y, el costo marginal promedio es un poco más interesante, porque antes, con los costos fijos promedio, costos variables promedio, y el costo total promedio, teníamos rectas que iban hacia el origen, pero el costo marginal promedio no lo estamos calculando así. Por ejemplo, déjame tomar un punto, un punto arbitrario, digamos este de acá, ¿va? Entonces, ¿este 50 de dónde salió? Este 50, habíamos dicho que el costo marginal promedio, es cuánto tenemos que pagar por cada línea adicional. Entonces, lo que hacíamos, era hacer el costo total de aquí, y a eso le restábamos el costo total del caso anterior, y luego dividíamos entre la cantidad de líneas, menos la cantidad de líneas anterior, es decir, la diferencia de costo total, entre la diferencia de líneas de código, por mes. ¿Cómo le hacemos para encontrar eso en la gráfica? ¿Dónde está este 45.000? Ah, pues nos vamos al costo total, para ver dónde está el 45.000, es más o menos este de por acá, luego nos vamos al 35.000, es este de acá, y eso lo tenemos que... entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es este menos este, ahí tenemos un cambio en y ¿verdad? es esta altura, menos esta altura, eso nos da un cambio en y, un cambio en y, y eso lo estamos dividiendo entre 9.000 menos 7.000, o sea entre esto de acá, ahí quedó un poco chueco, voy a agarrar la herramienta de línea, entre esto de acá, entre estos 9.000 menos estos 7.000, 7.000. Entonces esto de acá es un cambio en x, y entonces, ¿ahora en qué consiste el costo marginal promedio? Pues el costo marginal promedio no consiste en la pendiente de una recta hacia el origen, sino en pendientes de puntos... bueno, de pendientes de las líneas entre puntos consecutivos... jaja, ya apareció trabalenguas... entre puntos consecutivos del costo total. Entonces tenemos, por ejemplo, esta línea de acá, que tiene una cierta pendiente, esos son los 50, luego tenemos esta línea de acá, que serían estos de acá, que son 100, luego esta de acá, que sería 166, y observa que aquí como que nos vamos hacia atrás y por eso, tenemos las pendientes negativas. Muy bien, entonces aquí tenemos estas pendientes, entonces una vez más, los costos fijos variables y costo total, son estas rectas que dibujamos, respectivamente son la verdecita, la naranja roja, y esta... y esta como color azul, esta, esta y esta. Después los costos fijos promedio, variables promedio y total promedio, son pendientes de puntos sobre esas rectas, que ya habíamos definido hacia el origen, y finalmente el costo marginal promedio, era tomarse las pendientes, pero entre puntos sucesivos, de esto de acá, de la... de la línea del costo total. O bien, de hecho, o sea, si quieres también puedes pensarlo como la pendiente de la otra línea, de los costos variables, porque como una es una trasladada de la otra, entonces tienen exactamente las mismas pendientes.